Bueno, ahí empezamos a grabar. Volvemos un toque para atrás. Habíamos visto que teníamos que hacer el ajuste de los siguientes óxidos. Acá está la respuesta de los óxidos. Planteamos las ecuaciones químicas completas, pero nos falta igualarlas o ajustarlas. Se dice de las dos formas, o igualar o ajustar. Que sería, acuérdense, respetar la ley de conservación de la materia. Bueno, ajustamos la primera ecuación. Con eso queda ajustado, queda la cantidad igualada de átomos en reactivos y productos. En la segunda nos queda eso. Hay un error ahí, en el aluminio va un 4, en el aluminio de los reactivos no va un 2. Porque en los reactivos multiplicamos los dos aluminios que tenemos en la molécula por dos moléculas. El estaño y el oxígeno quedan igualados y el potasio, fíjense. Un potasio en reactivos, dos en productos. Y dos oxígenos en reactivos, uno en productos. Multiplicamos la molécula de producto por dos y igualamos los oxígenos. Pero ahí nos varían los potasios. ¿Qué hay que hacer? Agregar un 4 delante del potasio. ¿Ven? Y ahí queda igualado. Perfecto. Estos ejercicios se los doy para que los hagan en su casa, creo. Bueno, aquí cuando quieran salir, mira. Hierro 3 más oxígeno. Plomo 2. Eso quiere decir, acuérdense, que hay, que tienen varios números de oxidación. El zinc se los doy, pero no se los tendría que dar porque el zinc tiene solo un número de oxidación. Y me está faltando uno. El litio, que no se los doy, en los paréntesis, entonces tiene solo un número de oxidación. ¿Ven? De todos modos, todo esto está, creo, en el apúntese que les dije que le había subido a la plataforma, que es de ejercicios para practicar, digamos. Ah, bueno, acá se los estoy dando. Esto no me he acordado, que lo había hecho. Bueno. Hierro 3, nos queda trióxido de hierro, digamos. El óxido férrico. Y ahí está igualado. Después chequéenlo. El óxido de plomo 2, o plumboso. Plumboso, viene el plomo, porque viene la palabra en latín. Y es plumboso. Oso es la denominación del número de oxidación más chico, ya lo vamos a ver. Pero se puede llamar plumboso, o monóxido de plomo, u directamente óxido de plomo 2. Ahí está igualado. Vamos con el de zinc. Fíjense que es igual que el de arriba, porque tiene el mismo número de oxidación, básicamente, y tiene la misma cantidad de átomos en las dos ecuaciones. Así que la igualación es exactamente igual. Ojo, no se confundan, no siempre son iguales las ecuaciones, las igualaciones, por más que tengan el mismo número de oxidación. A veces no. Bueno, el de litio, ahí está igualado. Bien, óxidos básicos. Estos sí son para resolver en casa. Formular y luego ajustar los siguientes óxidos es lo que venimos haciendo hasta ahora. Creo que en los ejercicios que les he dado en el papel, eso que se los he subido a la plataforma, le agregué un par más, para que pudiesen hacer, creo. Para que tuviesen más para hacer en su casa. Óxidos básicos. Sí, serían metal más oxígeno. Óxido ácido. ¿De qué estábamos hablando? De no metal más oxígeno. Bien. ¿Cómo sería la formulación? La formulación de los óxidos ácidos se realiza siguiendo los mismos pasos que para los óxidos básicos. Bueno, acá me volví a equivocar. Acá debería decir básicos en la última palabra. O sea, todo lo que vimos recién se cumple también para los óxidos ácidos. Lo único que cambia es que en vez de usar metales, usamos no metales. Y los metales, ustedes saben que tienen más de un número de oxidación. Es importante entender que cuando se combinan con el oxígeno, hay solo un elemento más electronegativo que el oxígeno, que es el flúor. Entonces el flúor nos forma óxido. Los demás, todos los elementos químicos forman óxido. Menos los gases nobles, naturalmente. Y todos los elementos son menos electronegativos que el oxígeno. Entonces, siempre, como negativo en todos los óxidos, ¿cuál va a actuar? El oxígeno, siempre. ¿Y con qué número de oxidación? Con negativo, 2. Entonces, todos los no metales unidos con el oxígeno en óxidos, actúan con sus números de oxidación positivos. Esto es importante que lo entendamos. Bien, vamos a ver el caso del carbono. El carbono tiene un par de números de oxidación. Vamos a usar el 4. Fíjense que está en números romanos. Colocamos los símbolos de un elemento en uno al lado del otro. Miren, acá está la animación. Miren qué belleza. Ponemos sólo C y O. En la segunda ítem, identificamos los números de oxidación de cada uno. Tenemos que ver cuál es. Más 4 y menos 2. El más 4 porque nos lo acaban de dar. Y el menos 2 porque ya sabemos de qué se trata. Hago un paréntesis acá. Pensemos. Si el carbono tiene más 4 y el oxígeno, cada oxígeno, menos 2. ¿Cuántos voy a necesitar de carbono o de oxígeno para hacer una molécula neutra que tenga la mínima cantidad de átomos? Y lo lógico sería un átomo de carbono y cuántos átomos de oxígeno. 2. Muy bien. Ven que hasta intuitivamente uno puede ir viendo más o menos cómo tendría que ser la molécula. Bueno, esto es lo que vemos ahora matemáticamente con esta forma. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada. O sea, el 4 del carbono iría a parar como subíndice del oxígeno. Y el 2 del oxígeno iría a parar como subíndice del carbono. Miren. ¿Ven? Y ahora nos falta una sola parte. Que sería revisar si los podemos simplificar. Si se pueden, porque son los dos números pares, los simplificamos. Y nos queda carbono 1, oxígeno 2. Miren qué belleza la animación esta. Díganme si no crees por suda cuando me vea hacer esto. Esto lo pueden estudiar un poquito mejor. Y ahora anotamos. Pasamos en limpio, digamos, esa ecuación o esa formulación de ese compuesto que está todo medio enroscado ahí con las flechas y demás. Lo pasamos en limpio. Tenemos un átomo de carbono con su subíndice 1. Otro átomo con su subíndice 2. Entonces lo pasamos en limpio y nos queda CO2. ¿Bien? Bueno. Ahora formulamos la reacción completa. ¿Se acuerdan? Esto es lo que nos había dado como resultado. Pero ¿de dónde provenía esto? Y de la unión del carbono y el oxígeno. Acá el oxígeno, fíjense que ya se iba con el 2 de su índice. ¿Bien? Y ahora ajustamos. Igualamos la ecuación. Contemos, ¿cuántos oxígenos hay en los reactivos? 2. ¿Y en los productos? 2. ¿Cuántos carbonos hay en los reactivos? 1. ¿Y en los productos? 1. ¿Quiere decir que están igualados? No nos hace falta. ¿Bien? Al contar los átomos nos damos cuenta que está ajustada. Bien, vamos a otra. Ah, noten que el oxígeno siempre aparece como molécula diatómica. Eso se lo dije recién. Vamos con el ejemplo del azufre 6. Ah, creí que había puesto 4. Y otra vez el 4. Azufre 6. Óxido de azufre 6. O sea, el azufre con el oxígeno. Ahí acuérdense que no lo pongo diatómico porque estoy hablando de la sustancia simple de oxígeno. Azufre 6 más oxígeno. Colocamos los símbolos uno al lado del otro. Fíjense que yo les repito la secuencia para que la vayan aprendiendo. Colocamos los símbolos, identificamos los números de oxidación. Y le puse más 3 nomás. ¿Qué cabeza es chancho? Dios mío, es más 6 ahí. Más 6. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada. Ven que está el 6 ahí abajo. 2. Bueno, hagan de cuenta que ese más 3 se tiene que convertir en más 6. Son los errores que uno va cometiendo porque no tiene tiempo de chequearlo. Bueno. ¿Qué paso nos falta ahora? Nos falta ver si podemos simplificar. Se puede simplificar, sí, porque son dos números pares. O sea, el 2 del azufre se convierte en 1 porque divido todo por 2. Y el 6 se convierte en 3 porque lo divido también por 2. Tenemos que dividir a los dos subíndices por el mismo número. ¿Bien? Ahí viene. Simplificamos si se puede. Y listo. Pasando en limpio, ¿cómo quedaría la molécula? Azufre, un solo átomo. Y de oxígeno, ¿cuántos átomos? Tres. O sea, así queda la molécula. ¿Bien? Bueno, ven que se hace igual, los óxidos ácidos se hacen igual que los básicos. Ahora formulamos la reacción completa y tenemos que ajustar. Contemos, porque por ahí ya está ajustada como la de recién. ¿Cuántos azufres hay en los reactivos? Uno. ¿En los productos? Uno. ¿Cuántos oxígenos en los reactivos? Dos. ¿Y en los productos? Tres. No está igualada, hay que ajustarla. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la molécula de producto por tres, por dos, perdón, y el oxígeno de los reactivos por tres. ¿Bien? Ahí. Ya igualamos los oxígenos. ¿Pero qué pasa? Nos desequilibran los azufres. Tengo dos azufres en los productos y uno en el reactivo. ¿Qué hago? Le agrego el dos a los reactivos. Y está, igualada. Bueno. A ver si tenemos otro ejemplo. Acá va a cambiar algo. Si presten atención un poquito, ya van a ver que cambia. Óxido de nitrógeno 5. ¿Cómo sería la nomenclatura de ese compuesto que acabamos de realizar? Tenemos tres tipos de nomenclatura. Una es la que va nombrando el compuesto de acuerdo a la cantidad de átomos que hay. O sea, trióxido de monoazufre o de azufre, que es lo mismo. Trióxido usa un prefijo que es tri, que me dice que acá hay tres oxígenos. ¿Bien? Trióxido de monoazufre o de azufre. Listo. Me describe la molécula nada más. La otra nomenclatura es óxido sulfúrico, porque me habla con el ico, que es el sufijo, el prefijo, perdón, que indica el que es mayor, ico, óxido sulfúrico. Y la otra sería óxido de azufre 6, que es la que nombra el número de oxidación con el que actúa. ¿Bien? Ya la vamos a ver, no creo que la que hacemos ahora, pero el lunes seguro la vamos a ver. ¿Bien? ¿Te quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien, perfecto. Vamos con el nitrógeno 5. ¿Bien? Se ve mejor. ¿Ven la animación? Qué bonita. Bueno. Terminamos de ver esto, creo que ya los dejo porque ya estamos por terminar. Aguantenme un cachito, por favor. Colocamos los símbolos uno al lado del otro. Ahora identificamos los números de oxidación. Habíamos dicho que el nitrógeno funciona con 5, en este caso se los doy yo, y el oxígeno siempre con menos 2. ¿Bien? Ahora, intercambiamos el número de oxidación en forma cruzada, fíjense. Vamos para allá. Y por último simplificamos si se puede. ¿Se puede simplificar? No, porque uno es par y otro es impar. No se puede simplificar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la molécula directamente, la pasamos en limpio y la ponemos así. ¿Bien? Hasta ahí vamos. Molécula completa, reacción completa, perdón. Colocamos esto así. Fíjense en qué cambió respecto a lo que veníamos viendo antes. En que el nitrógeno sale diatómico. Químicamente no me cambia en nada. Lo que me va a cambiar es en la cantidad de moléculas que voy a necesitar cuando iguale. ¿Bien? ¿Por qué sale diatómico? Porque como el oxígeno, el nitrógeno, en el estado natural y puro, tiene una molécula de dos átomos cada una. ¿Bien? Entonces, lo correcto es representarlo diatómicamente. Ya les digo, la reacción química no me va a cambiar. Va a dar siempre este compuesto. Pero, ¿en qué va a cambiar? En la cantidad de moléculas cuando yo ajuste. Los coeficientes que ponga acá no van a ser los mismos. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver. Ajustamos. Tenemos dos oxígenos en los reactivos, cinco en los productos. Intercambiamos los subíndices como coeficientes. De cinco en reactivo y dos en producto. ¿Bien? Y ahora contamos los nitrógenos. Tenemos dos por dos, cuatro. Y allá tenemos, en los reactivos, tenemos dos. Multiplicamos por dos adelante. ¿Bien? Si no hubiese tenido ese subíndice dos, tendríamos que haber multiplicado por cuatro. Eso es lo que cambia. ¿Qué cambió respecto a los anteriores? El nitrógeno también apareció como diatómico. ¿Hay más elementos cuyas moléculas diatómicas? Sí. ¿Y cuáles son? La L que les decía. En la tabla periódica. Nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Todos esos elementos, elementos químicos, cuando aparecen como sustancia simple en forma natural en el ambiente, tienen que ir como moléculas diatómicas. ¿Bien? Eso nos va a cambiar la forma de igualarlos nada más. No cambia las reacciones químicas, pero sí la forma de igualar. ¿Bien? Ejercicio. Vamos a ver dos o tres ejemplitos rápidos. Y les voy a subir lo de la nomenclatura, que está casi terminado. Se los voy a subir a la plataforma. Porfa, si lo pueden ir viendo, es muy sencillo. Les voy a dejar tres fuentes, si quieren instalársela en la computadora, porque son las fuentes con las que he hecho este PowerPoint en Google Drive. Y así lo van a poder ver tal cual lo hice yo. Porque si no, les ponen las fuentes que quieran. Pero bueno, lo pueden ver. Formular y ajustar los siguientes óxidos. Silicio 4 más oxígeno. Selenio 6 más oxígeno. Bromo 7 más oxígeno. Y nitrógeno 3 más oxígeno. Fíjense que no he puesto ninguno con diatómico. Solo estoy hablando de las sustancias simples. De lo que sería, ¿qué estoy combinando? Bueno, yo les voy a ir poniendo los resultados. Esto lo van a ver después en el PowerPoint. Pero en el Word que les pasé para que ustedes resuelvan como ejercicio de práctica, están también estos mismos. Los pueden hacer ustedes sin mirar esto para poder practicar. Por ejemplo, tengo dióxido de silicio, trióxido de selenio, heptóxido de dibromo, trióxido de dinitrógeno. Estos serían cómo terminan dando las fórmulas. Me falta la ecuación completa. Ahí está la ecuación completa sin igualar. Igualadas queda, ahora ajustamos, dice. La del selenio queda así. La de arriba, fíjense que ya está igualada. ¿Ven? De esta, acuérdense, tiene 7 oxígenos y multiplico la molécula por 2 del otro lado porque intercambio los subíndices en forma de coeficiente y después 2 bromos y está. Y en el nitrógeno, bueno, de esta forma. ¿Ven? Y estos ejercicios para resolver en casa, que estos se los dejo en la plataforma como les dije, tienen que hacer lo mismo. Formular y ajustar la ecuación completa. De esos que están acá. ¿Ven? Ahí terminó. Bueno, chicos, alcanzamos a terminar. Nos faltó solo ver la nomenclatura, que es bastante compleja, les va a costar, pero prefiero que ustedes este fin de semana se pongan a hacer los ejercicios. Los dejo con la profe de Sandra y bueno, nos vemos el lunes. Por favor, el lunes entren todos a la sesión para que veamos la nomenclatura. Bueno, chau, chau. Nos vemos. Chau, profe. Chau, profe. Chau, profe. Adiós.